23 minutos pasan de las 9 de la mañana, continuamos en fin de semana 26 en esta jornada dominical. Vamos a hablar de algo que nos atañe a todos, de una novedad, de la inteligencia artificial, que como casi todo tiene pros pero también contras, por supuesto. Se puede considerar una especie de arma de doble filo. ¿Y por qué decimos esto? Bueno, porque si bien te brinda ciertas facilidades, puede llegar a reemplazarnos a muchos de nosotros, dependiendo el rubro o el tiempo que pase en nuestros trabajos. Nos vamos a Estados Unidos para hablar de los avances de la tecnología, de la inteligencia artificial, que como decíamos, pueden remodelar la fuerza laboral justamente del país norteamericano para finales de esta década, ya que las empresas adoptan cada vez más las herramientas de esta aplicación para ayudar a automatizar tareas que ocupan casi un tercio de la semana laboral de los estadounidenses. Esto según un nuevo informe del Instituto Global McKinsey. En la presentación llamada Inteligencia Artificial Generativa y el futuro del trabajo en Estados Unidos, el organismo encontró que los avances en IA tienen el potencial de acelerar la automatización en la economía. Varios trabajos fueron identificados por el informe de McKinsey como aquellos que podrían ver una mayor parte de horas de trabajo automatizadas justamente con la ayuda de la IA. Entre otros, los profesionales en ciencia, tecnología, ingeniería y matemática verían el porcentaje de sus horas de trabajo automatizadas aumentar en 16 puntos alcanzando el 30% al que hacíamos mención para el año 2030. Esto en caso de una adopción acelerada de la inteligencia artificial. En tanto, los profesionales de educación y capacitación laboral también podrían sufrir un aumento, en este caso, del 16%, aunque estos campos ya tenían una base de automatización más baja sin la aceleración de la IA. Por lo tanto, la automatización guiada por IA solo representaría aproximadamente el 23% de las horas trabajadas de esos profesionales en 2030. ¡Gracias! 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 Gracias.